Seguramente ya habrás visto esta película llamada Journey y quieres ver una película parecida a esta, así que hoy te traigo algunas recomendaciones que puedes ver, comenzando con La Voz Silenciosa del 2016. Esta película cuenta la historia de Shoda Ishida, quien busca redimirse después de acosar a una compañera de clase sorda, llamada Shoko Nishimiya. Años después, Ishida intenta reparar su relación con Nishimiya y aprender a comunicarse con ella, mientras lucha con sus propios demonios internos. La siguiente película es El Tiempo Contigo, de 2019. Esta película es dirigida también por Makoto Shinkai. Cuenta la historia de Hodaka, un joven que huye a Tokio y se encuentra con Hina, una chica con un don especial para controlar el clima. Juntos enfrentan desafíos emocionales y sobrenaturales en una ciudad constantemente bajo la lluvia. Ahora tenemos 5 centímetros por segundo, de 2007. Esta película cuenta tres historias entrelazadas sobre amor, distancia y el paso del tiempo. Toca temas profundos sobre la pérdida y la conexión emocional entre nuestros personajes. Ahora vamos con El Jardín de las Palabras, de 2013. En un jardín, un estudiante llamado Takao Akizuki se encuentra con una mujer misteriosa llamada Yukari Yukino. A medida que comparten sus sueños y preocupaciones bajo la lluvia, su relación florece en una historia de amor única y emotiva. Ahora tenemos La Desaparición de Harui Suzumiya, de 2010. Harui Suzumiya, una chica con habilidades sobrenaturales, desaparece misteriosamente y sus amigos deben descubrir la verdad detrás de su desaparición. Una película emocionante y llena de giros inesperados. Continuando, tenemos Hacia el Bosque de las Luciérnagas, de 2011. Esta película sigue la relación de Hotaru, una joven que se encuentra con un espíritu llamado Jin y su amistad de verano que trasciende en el tiempo y las dimensiones. Ahora tenemos Hal, de 2013. Después de la muerte de su novio Hal, Kurumi se encuentra con un robot que se parece a él. Diseñado para ayudarla a superar su pérdida, una conmovedora historia sobre el duelo y la esperanza. Continuamos con el eco de los sentimientos. Una chica llamada Jun Naruse es incapaz de hablar debido a un trauma del pasado. Sin embargo, conocen un chico llamado Takumi y juntos aprenden a expresar sus sentimientos y sanar sus heridas emocionales. Ahora tenemos El viento se levanta, de 2013. Esta película de Hayao Miyazaki sigue la vida de Hiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico japonés que diseñó aviones durante la Segunda Guerra Mundial. A través de sueños y desafíos, Hiro busca la perfección en sus creaciones mientras se enfrenta las consecuencias de su trabajo. Ahora tenemos Suzume. Es una obra maestra reconocida del director Makoto Shinkai, para crear mundos de ensueño y emocionantes historias. La animación en esta película es simplemente impresionante y cautivadora. Esta película cuenta el romance entre Suzume y Souta. Aborda temas importantes como la redención y superación de la tragedia tras el desastre. Una temática relevante para enfrentar los desafíos diarios que todos experimentamos. ¡Gracias! ¡Gracias!